La alcaldía de Medellín cuenta con una instancia para liderar, para articular las temáticas de las mujeres. Por eso me encuentro con la secretaria de las mujeres, Juliana Martínez Londoño. Ella es doctora en ciencias humanas y sociales, magíster en género y diversidad, coordinadora del colectivo feminista La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Bienvenida, Juliana, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias, Paola, por la invitación a Mucho Más que Rosa. ¿Cómo es ese contexto de violencia? ¿Qué cifras dan cuenta de que este es un programa, un momento en el cual tenemos que darnos cuenta de esas violencias y sobre todo cambiar nuestra forma de comportarnos? Indudablemente ha venido cambiando la situación y el hecho de que cada vez hablemos con más tranquilidad y apertura sobre la violencia contra las mujeres y que señalemos contundentemente que es una violación de derechos humanos, da cuenta de unos avances. Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes. De acuerdo con Medicina Legal, de los más de 60.000 exámenes médico-legales que se hacen sobre posible violencia sexual, el 85% son realizados a mujeres. Y en Medellín, durante el mes de enero, el 92% de denuncias que se recibieron por violencia sexual fueron presentados por mujeres. Aquí hay que tener en cuenta además que hay un grupo poblacional mucho más afectado y son las menores de 14 años, donde hay una situación bastante crítica que debe ser atendida. Pero la violencia contra las mujeres presenta muchas formas. No podemos reducirla solamente a la violencia sexual o a la violencia física. Hay también violencia emocional, violencia económica y acoso. En el 2018, la Secretaría de las Mujeres hizo un diagnóstico para un programa que tiene, que se llama Territorios Seguros, y una de las cosas que se identificó a partir de encuestas es que alrededor del 86% de las mujeres dicen no sentirse seguras de transitar la calle y de vivir la ciudad. En una comuna como La Candelaria, más del 50% de las mujeres evitan salir de su casa después de las 7 de la noche. Y pues esto es muy grave porque lo que está sucediendo es que las mujeres se están aislando, están dejando de vivir la ciudad por temores. Y es que precisamente cuando hablamos de esa ciudad segura, es poder articular, tener un transporte masivo en el que nos sentamos bien, pero que podamos caminar por la calle y que no esté ese piropo vulgar que realmente está arrinconando a las mujeres, que podamos expresarnos, vestirnos libremente, y eso es bien, bien importante, comenzar a darnos cuenta que esos son tipos de violencia que hay que cambiar. ¿Cómo es esa oferta que tiene la Secretaría de las Mujeres para que cuando una de estas mujeres, que nos puede estar viendo en el programa, sienta que está sufriendo una violencia contra ella, pueda tomar acción? ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo la estamos acompañando? En este tema, Medellín es pionera. Medellín es una de las pocas ciudades que cuenta con una línea de atención, que es la línea 123 Mujer, en la que se pueden comunicar no solamente las mujeres, sino otras personas que quieren generar alerta sobre la violencia contra las mujeres. Está unida a la agencia 123, entonces por el tipo de caso se comunica con los módulos de mujeres. Ahí se da una atención psicológica, jurídica, atención en crisis de emergencia y se activan las rutas de atención. Hablemos sobre eso, ¿qué es la ruta de atención y cómo se activa? Es decir, ya son una serie de entidades que están articuladas y que lo que buscan es que cuando la mujer haga esa llamada, realmente o de ese primer paso en las diferentes instancias, pues no sufra incluso en ese proceso de poner la denuncia y que ya todos se articulen. ¿Cómo es esa ruta? Yo igual quiero hacer una precisión porque muchas veces las mujeres temen denunciar. La línea es un canal de información y si la mujer se siente dispuesta a denunciar, la ruta puede acompañar ese proceso, pero lo primero es atender la emergencia, evitar que la violencia escale y que llegue a ser mortal, entonces mitigar todos los efectos de ese riesgo. Entonces una vez se comunica y se identifica cuáles son las condiciones del riesgo, si requiere una atención de urgencias, por ejemplo la presencia de policía en un lugar de la ciudad, o si la mujer debe ser retirada de su vivienda y ser ubicada en un hogar de acogida, todo eso se coordina desde la línea 1, 2, 3, mujer. Quiere decir entonces que cuando la mujer siente que en el hogar en donde se encuentra la están golpeando, la están maltratando, ya la alcaldía tiene dispuestos unos espacios, unos lugares, unas casas, como usted lo mencionaba, casas de acogida, donde se puede llevar a ella sola, a su grupo familiar, ¿cómo es? La línea 1, 2, 3, mujer está articulada a otro mecanismo con el que cuenta la alcaldía, que son hogares de acogida, y se llaman hogares porque lo que le garantiza también a las mujeres y a sus hijos e hijas es un contexto donde se sienta cómoda y donde pueda tomarse el tiempo para tomar una decisión y para además mitigar el riesgo y evitar cualquier acción mucho más grave para su integridad. Entonces en esos hogares además se van activando las otras rutas de atención que ella desee, en salud, en justicia y en protección. Por ejemplo, lo que hablábamos, si en ese proceso decide que está dispuesta a denunciar o si en ese proceso desea acceder a servicios de salud que son necesarios por las vulneraciones que ha recibido, por ejemplo, servicios de salud sexual y reproductiva. De acuerdo, en eso también tienen que ver mucho las clínicas y hospitales, que se ha hecho toda una sensibilización como de los diferentes profesionales que hay, tanto en salud como en la parte, por ejemplo, de la policía. Se ha hecho un trabajo bien interesante, importante, para no volver como a juzgar a la víctima o es que usted se lo merecía, estaba así vestida, revictimizarla. Cuéntenos un poco sobre esa sensibilización que se hace desde Secretaría de las Mujeres para que toda la comunidad realmente entienda, acoja a esa mujer que está vulnerada. Lo que tú mencionas, Paola, es supremamente importante porque me da pie para decir que la violencia contra las mujeres es un asunto que nos compete a toda la sociedad. No es solamente de la Secretaría de las Mujeres ni de las instituciones estatales, sino de la comunidad, de la sociedad y de un movimiento que en Medellín ha sido, además, bastante insistente en eliminar las violencias contra las mujeres. Desde la Secretaría se han hecho trabajos de sensibilización, capacitación y formación a distintas dependencias. Policía que tiene un contacto directo con las mujeres y que es muy importante que no haga preguntas que terminan siendo juzgando a las mujeres. ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? Ah, pero usted quién sabe qué hizo que se lo buscó. Entonces, en eso también se han producido avances. Y además, se ha hecho ese mismo trabajo con profesionales del sector salud que también atienden y reciben a las mujeres y también de protección. Cuando Juliana menciona, es un tema de comunidad. Si yo como vecina, como vecino, me estoy dando cuenta de una realidad, estoy escuchando golpes permanentemente o estoy dándome cuenta de una situación, ¿qué puedo hacer? Comunicarse con la línea 1, 2, 3, mujeres. Así yo no sé a la persona que estoy recibiendo en ese momento el maltrato, la violencia. Porque la línea está habilitada para personas que pueden generar alertas. Y yo creo que eso es muy importante porque no siempre parte del ciclo de la violencia y de la forma en que se dan las relaciones agresivas es que la persona que es violentada le cuesta trabajo reconocerlo, hay negación o ha vivido un trabajo por parte del agresor que la hace sentirse merecedora de ese tipo de violencia. Y ahí es muy importante repetirlo y tenerlo muy claro, nada justifica la violencia contra las mujeres. Juliana, ya para finalizar, ¿cuál es esa apuesta desde el gobierno local? Estamos comenzando gobierno. Daniel Quintero trae una propuesta específica. Hace poco lo veíamos en Noticias Telemedellín mencionando cómo cada vez debe haber más mujeres en juntas directivas, cómo él, su gabinete, lo está conformando de mujeres. ¿Cómo es esa apuesta y ese respaldo desde el gobierno local a la Secretaría de las Mujeres? Medellín Futuro es la Medellín de las Mujeres y la Medellín de los Derechos de las Mujeres. Este es un programa de gobierno que esperamos convertir en plan de desarrollo, que precisamente estamos en ese proceso donde los derechos de las mujeres y el enfoque de género se está proponiendo de manera transversal. Entonces, ahí hay un trabajo integral y unas apuestas en materia de seguridad y vida libre de violencias para las mujeres, en asuntos relacionados con el acceso a la salud, también en pensarse el urbanismo y el diseño de la ciudad con perspectiva de género, en acceso a la educación, permanencia a la educación e ingreso de las mujeres a ciencia, tecnología, sociedad, ciencia, tecnología, a ciencias, matemáticas, a disciplinas en las que las mujeres han estado excluidas durante mucho tiempo y donde, aunque cada vez hay más mujeres, siguen siendo muy masculinizadas. Pero yo creo que el mensaje también, y en este sentido, es que esta es una Medellín que está comprometida con la vida de las mujeres. Esta es Juliana Martínez Londoño, la secretaria de las mujeres de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Paola, por la invitación.